¡Vamos a estar listos para el Rumble! ¡Oh, yeah! ¡Arriba! 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 ¡Para cantar! ¡Para cantar! ¡Para cantar! ¡Sin beber! ¡Gol! ¡Lazo del Sports Beat en el día de hoy! ¿Dónde estarás? Enterado de las noticias y curiosidades del mundo del deporte. Gracias al molino deportivo. Contamos contigo. ¡Campeón! ¡No más café para Ricardo, por favor! Te iba a preguntar, ¿cuánta tasa llevan? Estamos en la primera. La primera. Yo estaba ya cuando dijeron el gol, yo estaba en ese campo. Estaba con mi equipo. ¡Sentía esa alegría! ¡Sentía esa alegría! Se sintió, se sintió. Pero es importante que escuchemos este Sports Beat. Yo creo que con esa cantidad de energía te matan en Qatar. Oigan bien, miren. La Mundial de Fútbol se acerca y tanto la FIFA como Qatar han destacado. Algunos aspectos a considerar para que los visitantes no tengan problemas con las normas de un país muy conservador. O sea, cuando escucha la palabra prohibido significa que Ricardo no va para allá. Vida o muerte, porque vida o muerte. Que se los regalen las taquillas. Él no va para allá. Es que mira, hay que estar muy... Está sádico, está sádico. Está sádico. Ahí voy. No lo lleven a la revista. No, no, no se metan en el internet. Ningún extremo, ningún extremo. Eso iba a preguntar, ¿y el internet? Ah, algo mejor. Exacto, no te dejan entrar las taquillas. Qué fuerte. Qatar es un país musulmán que se rige bajo la ley islámica y no se permite el libre culto a otros creos. Por lo que no se podrá ingresar con libros que hablen de otras religiones. También estará prohibido cualquier tipo de material pornográfico, repito. Así como el ingreso de bebidas alcohólicas de cualquier tipo. Así que, a celebrar con café. Oye, una cervecita, ponme el huevo. No, agua para ti. Agua, agua. O sea, no se puede ingresar, pero se puede comprar allá. No te puede emborrachar en público. O sea, básicamente, contrólate. Pero hay que ver qué tan... O sea, guau, allá tú no tienes opción de coger tu religión. Guau, tú naciste allá, tú tienes que ser musulmán por obligación. Yo lo puedo llevar porque que sea la religión oficial del país no significa que tú no tengas opción. Y si yo quiero llevar mi biblia, no puedes. No puedes, paloma, no entras. ¡RENUNCIA A CRISTO! Para poder entrar a capaz. Ni piense y para allá. Es que eso manda un país como un territorio de un par de gente que es bien grande y ellos hacen lo que quieran ahí. Y tú formas parte de como las vacas y cosas que son parte de ese territorio. En verdad, yo conozco un amigo que vive en Qatar. Ahora tengo muchas preguntas. Gente que vive así, como tranquila. ¡Otra prohibición! Prohibido embriagarse en vía pública. Eso significa que en los lugares privados seguramente sí venden bebida alcohólica. No tengo fuerza yo. Pero usted tiene que comer un pan y beber agua antes de salir para afuera para que no. Para que no, sí. No salga borracho. Mejor no te emborraches. Tómate una cervecita. Con tu vasito ahí saliendo para la entrada. Miren, las autoridades de Qatar han informado que la venta de bebidas alcohólicas estará limitada y solo en ciertos lugares como hoteles y estadios estará permitida. O sea, más que específicamente para los turistas. Sin embargo, no podrán salir de esos recintos con su vaso o una botella, ¿no? Y tampoco está permitido andar por la vía pública en estado de ebredad. Así que, o usted se da su humo en su hotel y se queda en el hotel, pero no cruza la calle. No, porque lo agarra. Te esperan ahí. Bueno, otra cosa es que el código de vestimenta, tanto para hombres como para mujeres, tiene que respetarse. Cero falda, cero maldita. Los aficionados tendrán que mantener una vestimenta rescatada. Durante su estancia en Qatar y no podrán exponder cierta parte del cuerpo en ese calor. Ay. Aunque hace calor allá, eso no tiene que ver. Las minifaldas. No. No. Vestidos cortos. No. No. Ropas sin mangas. Ay, no. Su brazo no puede recibirse. Jamás. No, no, no. Pantalones cortos o rotos, cero pantorrilla. Ay, no. Ni muslo. Seguridad. Playeras escotadas o ajustadas. Todo eso está prohibido. Es decir, como el 90% de mi closet. No suena a bata. Hay que embatársela. Exacto. Vestirse como la gente de allá, así con las comunicas. Perdece ahí. Muy fuerte. Menos mal que nos obligaron a taparse el cabello. Y eso los seguros lo pelearon. Sí, segurito. Ajá. Y bueno, si vas con una persona a la que amas y quieres mucho, no lo demuestres, ¿ok? Porque las muestras de cariño en público, sin importar la orientación sexual. No. No está permitido tampoco. Si acostumbras a festejar los goles de manera efusiva, tendrás que tener mucho cuidado en Catare, ya que toda muestra de afecto es mal vista y se les pedirá a los aficionados que se limiten sin importar su orientación sexual. Los besitos, muah, muah, muah. Agarradita de mano. ¿Qué? ¿Agarra de mano? No. ¿Agarra de mano? Limitado. Con un dedo así. ¿Qué? Hasta por seguridad uno tiene que agarrar de mano. ¿Tú sabes que uno se pierde? Agarra el codo. Allá no. Aparentemente allá no. Con el hombro. No, o sea, literal. Amado no. En fila así. No, no, no. Qué shock, ¿eh? Qué shock de cultura. Eso va a ser un lío, ¿eh? O sea, porque no todo el mundo está dispuesto. Seguramente a respetar cosas que ya rayan en lo absurdo, aunque son sus reglas. Y las puedo entender. Y si yo fuera, pues yo decido entonces acatarla y respetarla. Pero no todo el mundo tiene esa templanza y esa disciplina. Y más si le entran dos tragos, tres tragos arriba. Señores, y que la gente del fútbol es apasionada. Esa es como su característica principal. ¿Qué tan grande será la cárcel de Qatar? Esa es mi pregunta. ¿Podrán alojar a todo el mundo que comete todo este delito? O sea, va a haber lío ahí. Seguramente un grupo de rebeldes que va a decir, vamos para allá a hacer todo lo contrario. Oh, oh. Oh. ¿Cómo piste? Risky. Risky. Bueno, bueno. Eso 100% va a pasar. Ay, 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 ay. Bueno, continuando. Ajá. Relaciones fuera del matrimonio hasta siete años de cárcel infiel. ¿What? Y una pregunta. Ya están atentos ahorita. Tocando. Dicen, miren, ustedes lo que están haciendo. Métrenme sus papeles de casado. Ponen acá. Oh. Piénsalo dos veces si crees que Qatar será un buen lugar para ligar. Ya que las relaciones sexuales entre personas que no estén casadas serán sancionadas con hasta siete años de cárcel. Y eso aplica para los turistas. Pero es para los infieles. O sea, que tú te has casado y tú tienes una relación, entonces, fuera de tu matrimonio. Ah. No es de que crees que está enamorando a alguien. Hay que tener cuidado también, porque vamos a suponer que yo fuera payaso soltero. Y yo cuando no conozco, la jevita no me dijo que estaba casada. Siete años, siete años, Rick. Y después de resultarse, ahí no hay que tener cuidado. No vemos en siete años. Exacto. No, tienes que pedirle, dame tu documento. Exacto. Déjame ver, ¿qué dices? Soltera. Pruébalo. Eso está vencido. Dijo documento, 100%. Déjame ver. Y si dices, no, oigan, déjame ver tu cosa cuando tú entraste al país. Foto. Soltera o casada. Ajá, exacto. Y qué trote. Yo le digo cuando salga de Catarilla, porque de verdad, qué trote. Ariesga siete años de cárcel, no, gracias. Ay, mi madre. Qué locura. Y bueno, no era tampoco de esperarse, de extrañarse, mejor dicho, que la homosexualidad también sea castigada. No. Ahí está prohibido expresar preferencias sexuales. La ley islámica prohíbe la homosexualidad, por lo que cualquier persona que revele sus preferencias hacia personas de su mismo sexo, serán castigadas y podrán enfrentar condenas de hasta cinco años de cárcel. Pero, Dios mío, qué retraso. La cárcel más grande del mundo. Qué retraso, sí. El gobierno de Catar señaló que aceptará a todos los turistas durante la Copa del Mundo, pero les ha pedido que respeten sus costumbres. Anderson Cooper, ¿te acuerdas? El de CNN, Anderson Cooper, Silver Fox, él fue a Egipto y lo avimbaron por ser gay. O sea, le cayeron a golpe, literal. Ahora tiene que andar con seguridad a todos estos países que son así, tú sabes, extremos. Es una cosa real, o sea. Señores, esto es horrible. Una pregunta, ¿por qué rayos lo están haciendo en Catar? ¿Ustedes pagaron mucho dinero? Por lo cual. Por lo cual. Por mucho dinero. El príncipe de ahí es un... Digo yo, digo yo. Él quiere estar trending. Catar tiene mucho dinero. O sea, que no me sorprendería que ellos simplemente dijeron, nosotros le pagamos todo, nos vamos a preocupar. Y esa gente de la FIFA dice que no hay problema, no embolsillamos su dinero. Ya, ya, o sea, ya está todo vendido, pero la verdad es que una buena elección hubiese sido que no se le llenara para nada el estadio. Vacío. Claro. Eso hubiese sido una buena elección. Como que, ah, ustedes de verdad no quieren abrirse al mundo, quieren salir como encerrado en vainas arcaicas. Bueno, pues nadie va para allá. No, es que eso no... Pero ni siquiera era una elección, es como que no hubiese logrado... Eso no... Para ellos eso no le importa. Ellos están como que, ok, le pagamos. Le pagamos a gente a que vaya. Pero algún mensaje se manda a escuchar. Es una protesta, pero eso no está de nada. Eso es un retraso. No está de nada. Totalmente. Y hay que investigar el curán, pero, concho, está fuerte. Eso es lo que me da pique de las religiones. No de las religiones, de los religiosos, porque estoy segura que hay muchísima gente islámica que no vive en esa cosa extrema y que interpreta muy diferente. Y que respeta también. Así como yo pide que lo respeten. O sea, tú también respeta al otro. O sea, predica con el ejemplo. Tú, empecete cosas con mucha emoción. Es que hay religiones que no promueven el respeto, literalmente. Pero nada, ya estás enterado. Los religiosos, no las religiones. Ya te enteraste de algunas normas. Ok, gracias. Bueno, quizá hay alguna religión que de verdad no son respetuosas. Claro. Y el que la sigue no es respetuoso tampoco. Ay, Dios mío, pero ustedes... Ay, ay, ay. Te hago que echarse el tema. Siempre controversial. Política, deporte y religión. Aquí se están juntando tres. Y es que algunas religiones. Es que la gente fanática y religiosa, no importa la religión, tú te das cuenta, dan los comentarios en Twitter y en Instagram. Cuando la tipa, una doña, te escribe diciéndote de todo y lo mal de que tú te vas a morir, y cuando tú le buscas su Instagram, Dios, Isaías. Dios en mi corazón. Hija predilecta de mí. Hija predilecta del señor. Bueno. Servidora. ¿Es la verdad? Esto se escucha como un buen... Pero las chapeadoras son las primeras que tienen eso. Oh, my God. Metimos las chapeadoras también. Oh, Dios mío, señores. Hasta aquí el Sportsbeat que llevó a ustedes gracias al molino deportivo. Contamos contigo, campeón. Definitivamente las conversaciones aquí se están desarrollando para un posible Coffee Breakout. La hipocresía, la hipocresía. Oh, my God. Que odios, que es lo que viene por ahí, el Coffee Break. Así que no te lo pierdas. Mientras tanto, vámonos con buena música. Saludos a la gente de Santiago, la gente de Santo Domingo, y la gente que nos escucha alrededor del mundo a través de nuestra aplicación, 103.3 FM, Santo Domingo. Shaki. Your Radio, 103.3. ¿Qué son las son? Vivo por mi religión y muero por mi religión, y es un extremo, y medito y rezo 45 veces al día, ¿entiendes? Y es triste que si tú no puedes, o sea, si tú decides, como que, tú sabes que yo no voy a aceptar esas reglas, pero no voy, y ya, porque tú estás en tu derecho también de no ir. Pero es triste porque al fin...